... Bienvenidos a otro programa de Con las botas puestas. ...van fundamentalmente en misiones de paz, tienen que saber relacionarse con la población civil, tienen que estar atentos, conocer el medio en el que van a desarrollar su trabajo de cooperación. Los cooperantes o militares vivíamos en un sitio extraño, alejado, cooperando y compartiendo la camareta, el sitio de estar, esas vivencias, y es lo que yo creo que está muy bien reflejado. Los llamados ejércitos coloniales. Tres lanceros bengalíes. ... ... ... ... ... ... ... ...